¿Qué es Karl-Hendrich Marx? Marx es un filósofo alemán del siglo XIX, cuya obra prácticamente alumbró todo el siglo XX y a la fecha es un autor que sigue generando mucha polémica. Marx es considerado fundamentalmente un economista en virtud de que su obra fundamental es el capital. Una serie de investigaciones de Marx que desde mi punto de vista siguen siendo las más agudas en términos de entender el espíritu, la lógica, la ética que está articulando esta civilización capitalista. Para Marx el capitalismo es una civilización éticamente perversa en el sentido de que para que unos ganen, para que unos tienen privilegios, muchos pierden. Marx llegó a definir la ganancia del capital a partir de la noción de plusvalía que la podríamos considerar como robo de la vida humana. Son, digamos, lapsos de tiempo que el obrero o el asalariado pues le está obsequiando al capitalista sin su voluntad. Marx, bueno, pues desde joven destacó por ser un pensador sumamente crítico y algunos de sus biógrafos han rescatado, por ejemplo, algún ensayo que escribió a los 17 años donde plantea los criterios, o sea, reflexiona los criterios que tendría que tener un joven universitario al elegir su profesión. Pues una persona debería de considerar cuestiones como las aptitudes, como el gusto y las pasiones pero también como la responsabilidad social que nos depara el cursar una carrera universitaria porque de alguna manera también retribuimos a la sociedad. Entonces ya desde ahí el horizonte de la ética estaba presente en Marx. Marx, hoy día, pues es un filósofo que ha sido muy discutido, o sea, el intento de civilización que se intentó construir con el socialismo real pues fue identificado en parte con el pensamiento de Marx y cuando ese socialismo real se resquebrajó, pues muchos dieron a Marx por muerto, ¿no? Y sin embargo, pues no tiene nada que ver el marxismo soviético, el marxismo podríamos decir de los excesos del estalinismo con la vena crítica, con la vena fresca del pensamiento de Marx aunque hoy podríamos decir que fue un tanto esquemático que de alguna manera defendió la idea de una posible filosofía de la historia en el sentido de que la civilización va a tender hacia el progreso casi casi independientemente de que vayamos haciendo las diversas generaciones como si después del capitalismo fuera a llegar el socialismo y después el comunismo y hoy en día sabemos que pues eso se cayó más bien vamos hacia el caos vamos hacia pues una crisis quizá como nunca se ha vivido en términos ecológicos, económicos, de migración, de miseria, de destrucción, de violencia, etc. Y claro, no fue lo que Marx vaticinó Sin embargo, el poderío crítico de Marx, digamos, pues descansa en que vislumbró que la civilización capitalista, lejos de prometer, o más bien de garantizar la libertad y los derechos que se venían prometiendo desde la declaración de los derechos del hombre ciudadano en la revolución francesa, pues es una civilización que de alguna manera divide a la sociedad donde quienes ganan, quienes tienen privilegios, lo logran porque están sostenidos en relaciones de dominación sumamente opresivas y eso se puede constatar y me parece que este tipo de fenómenos, para poderlos explicar, para dar cuenta de ellos necesitamos seguir recuperando las categorías y el pensamiento de Marx pero eso no significa quedarnos, digamos, con el Marx que respondió coyunturalmente a un determinado tiempo él estaba pensando en la figura de la dictadura del proletariado y hoy en día, pues resultaría una figura francamente en desuso y además el hecho de pensar que el proletariado, que porque el proletariado gobierne nos va a ir mejor, pues es complicado porque también la historia ha demostrado que el propio capital tiene sus procesos de adaptación y cooptación de la propia clase obrera, de los propios asalariados que finalmente en aras de sobrevivir, pues acaban defendiendo ideológicamente la propia reproducción del capital pero si recuperamos, digamos, la vena crítica de Marx en el sentido de pensar dialécticamente los fenómenos sociales los fenómenos políticos, pues todavía tenemos ahí una batería bastante rescatable, pues para seguir construyendo conocimiento crítico de nuestra sociedad ¡Gracias por ver!